Bueno señores amantes del ciclismo, venimos de nuevo aquí a los miércoles de Miki, el día de hoy vamos a tener gran mayoría de corredores juveniles, vamos a estar pendientes de esa categoría de la pre y la juvenil, que el día de hoy se va a llevar a cabo aquí el circuito de Miki, el estrene, vamos a estar pendientes de todo y hay equipos de marca el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo van? Buenos días, quiero amarlo, pero qué pasa que está todo tímido, ya sé, bien o no, bien. ¡Vamos, fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos, fuertes! ¡Vamos, fuertes! ¡ no aprovechar estos días de octubre en donde el sol en las mañanas es radiante nos acompaña en las tardes se pone un poco gris a veces llueve son días en donde hay que aprovecharlos totalmente en este miércoles de mickey muchos corredores jóvenes algunos recién desempagados del clásico rcn y otros como los juveniles y los pre a puertas de sus vueltas al porvenir y al futuro ahora se viene también el nacional más o menos queda un mes numerosa participación del coldeportes en un café sello rojo del fundación esteban chávez bichob el club monserrate el club de punza los estropeos de marca que hacen parte de estos miércoles de preparación un recorrido de 80 kilómetros en donde siempre vamos a tener todo tipo de terrenos en donde el viento también hace parte importante del mismo a medida que cruzan las y los giros van van algunos estamos perdiendo la rueda de él mismo un planero eh un planero eh rere rera que Giro número 3, aquí tenemos al puntero de la carrera y unos metros más atrás va bien el lodo y no son más hay algunos que intentan no perder la rueda un fugado un lote persecutor el día de hoy los más experimentados quisieron poner contra las cuerdas a esa, la juventud a esos chicos que no superan los 19 años, 18 en donde sorpresas se han llevado porque han habido varios de los profesionales élites y sub 23 con un recorrido importante que han sido primero quienes han perdido la rueda antes de que uno de esos chicos jóvenes que intenta hacerse un hueco en este ciclismo profesional nacional se quedara, muy rápido el descenso se hacía muy rápido, lo mismo también el descenso y lo que les digo esta recta cada día o cada hora que va transcurriendo le hace más bien y es más difícil romper ese choque directo que hay que hacerle al ventajero que buen ciclista sabe ya es un joven lo hace muy bien ahora es el propio Miki quien se hace adelante vamos a ver si le alcanza hasta la meta se lanzan chía sondan reyes uy ese muchacho de chía es muy fuerte, tiene un muy buen final primero chía, segundo rubiano al final una bonita sorpresa un muchacho que es primer año sub 23 una sorpresa para todos él es un corredor que tiene mucho talento que en los años anteriores había podido estar en el Avevillas pero que en este se ha encontrado un poco de problemas para poder seguir su entrenamiento su preparación y así mismo las carreras del calendario nacional no se les olvide darle me gusta a los vídeos no se les olvide darle me gusta a los vídeos no se les olvide darle me gusta a los vídeos ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¿Los modelos? ¿Los modelos con los modelos? Es el pico entre ustedes. Muchas gracias a las que había echado por estar aquí con los corredores. ¿Qué pasa si ¿qué? Y el día se nos alargó. Teníamos que festejarle a Miguel Rubiano y a su cumpleaños. Le deseamos que los cumpla todo. Es una gran persona, una muy buena persona. Más allá de lo que puede hacer en bicicleta, es un compañero, un gran amigo y muchas personas lo estiman. ¡Rubiano, feliz cumpleaños! ¡Bravo! 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 ¡Pira un deseo bueno! ¡Pira un deseo bueno! ¡Pira un deseo bueno! ¡Otra gemela! ¡Otra es cuatro! ¡Otra es cuatro! ¡Otra es cuatro! ¡Que sean hombres! ¡Otra es cuatro! Me regala uno Sí Si pastelazo Las palabras son tu pedagero No, pues gracias a todos Una que no era muy dura Eso fue hace 8 días ¿La que la muerda la torta? Sí, sí, la muerda La que la muerda, eh Muérdala, muérdala 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 Póngase las capas Póngase las capas Póngase las caras No, pero no, que si está así para la foto Para la foto Acá se la hambriete ¿No querés ser inmaduro? Le da miedo Le da miedo, le da miedo Mire, solo, solo, solo Siento solo Bravo, Michi Gracias 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 Gracias